Entonces yo me preguntaba, ¿nosotras las mujeres somos envidiosas? Sí, yo creo que sí. ¿Qué podemos envidiar? Y podemos envidiar la juventud, la belleza, la riqueza, el éxito de otra mujer. Pero eso es lo que pienso yo. Pero según Freud, lo que nosotras las mujeres envidiamos, lo que sentimos por los hombres es envidia del premio. Yo siempre digo que hay que aplaudir a la gente de No Gargob por apostar a... Esta es la tercera o cuarta temporada, me parece, que lleva de espectáculos. Está bueno eso. Está bueno para los artistas uruguayos también, ¿no? Está bueno, sí, 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 obvio. Además, hacía muchos años que acá en Punta del Este no se hacían espectáculos, esta movida, que realmente ahora creo que es algo que la gente ya se acostumbró a tener aquí. Yo no soy de un núcleo familiar que estaba compuesto por una mamá o papá y un hermano varón que ya tenía siete años. Es increíble, los tres integrantes de esa familia esperaban otro varón. O sea que yo ya nací con el cristiano, Freud. No es un tema para tratar en otra consulta. Bueno, y papá siempre me cuenta, ¿no? El momento en el cual yo nací, ¿verdad? Que él estaba en el sanatorio, se acercó la enfermera a él, él fue y le dijo a la enfermera, ¿y el nena o varón? Y la enfermera le respondió, ¡Chanclita! ¡Chanclita! Pero ya empezamos mal, ¿de dónde sacaron ese tan violento tan horrendo de chanclita? ¡Odio chanclita! Yo les pongo tacos a las hojotas. Y para mí lo más lindo es escuchar la risa. Eso es lo más lindo. Lo más lindo porque están disfrutando, porque les está gustando. Porque yo me estoy divirtiendo y veo que ellos están bien. Yo me divierto mucho. A mí me llamaba poderosamente la atención mi hermano. Me da curiosidad. Porque mi hermano en determinado momento del día se encerraba en el dormitorio. ¿Verdad? Y un día mamá estaba distraída y yo me estoy acercando al dormitorio de mi hermano y cuando estaba frente a la puerta del dormitorio abrí la puerta y... ¡Mamá, me falta algo! Y este espectáculo, yo me entiendo con la embarazada, me entiendo cuando hago las madres, esas madres machistas, este... Y me gusta mucho. Este espectáculo es uno de los que más... Te puedo decir que a mí personalmente me gusta más que el boludo. ¿Te gusta más? Sí, es más. Y te deja más reflexionar también, ¿no? Es un texto diferente. Es un texto donde yo... Es como una campanita a las mujeres. Yo creo que por eso las mujeres dicen, a mí dame el boludo. A mí dame el boludo, como dijiste vos. Como dije yo, que es la más fácil. Es más fácil. Porque este te hace pensar mucho. Yo ya lo vi. Ah, exacto. Este te hace pensar mucho. Este te reí, pero este te hace pensar. ¿Te hace pensar? No. Te hace ver que tuviste una madre machista. No, te hace verte, capaz que también. Te hace ver que tenés una madre machista, porque vos tenés un hermano varón y tu madre hizo inconscientemente diferencia entre vos y tu hermano. O vos sos mamá. ¿Cuál? Y vos inconscientemente estás haciendo diferencia. Te hace ver que de repente estás atenta todo el tiempo a cuánto tenés que pesar. Cómo tenés que tener la cara. Ya estás pensando en motos, en colágeno. Y mentiras. Por eso. Te hace ver, por ejemplo... Todo con humor, obviamente. Te hace ver, por ejemplo... Este... Qué sé yo. En la parte del embarazo. Si ya tuviste, cómo fuiste en tu embarazo. Y si fuiste exagerada de más. ¿Verdad? Con los antojos, con los dolores. Con... Entonces, ¿no? Esa diferencia que se hace con tu pareja. Yo soy la madre. ¿Qué vas a saber vos lo que es un dolor de madre? ¿Qué vas, lo niega? ¿Eh? 22 centímetros, mirá. ¡Oh, oh, oh! Me gusta. Está divertido. Y creo que eso se transmite. ¿No? Se transmite. Cuando vos te divertís y la pasás bien. Creo que eso es como... Va y viene, va y viene con el público. Le voy a mostrar el órgano sexual del machista. Este espectáculo lo disfruto muchísimo. Se ríen. Es el tipo de espectáculo que comienza como diciendo... ¿Y qué va a pasar acá? Porque eso sí te puedo asegurar. Cuando comienza, el espectador puede llegar a decir... ¿Y esto cómo sigue? Bueno, esto sigue así. Pero después sigue en un... Realmente subiendo, subiendo, subiendo. Hasta disfrutar totalmente del espectáculo. Y es un espectáculo con el cual, al pasar los días, te hace pensar mucho, siempre con una sonrisa. Así que estamos los miércoles en el Teatro Nogaró. Todos los miércoles a las 22 horas. No le tengo envidia al pene, Doctor Freud. La bolsina, la escuchaste? Mirad lo que es la bolsina. Discreta. Te dejes miedo. ¿Cómo? Es cero kilómetros. ¿Y cómo te diste cuenta? Por el horrocito. ¡Wow! ¡Qué inteligente que soy! Te diste cuenta que es cero kilómetros por el horrocito. ¿Te has aprendido? ¿Cómo se llama Ico? Volando. ¿Eh? ¿Y el chilibolo que lo miraste? ¿Qué chilibolo que estás mirando? ¡Pillita! ¡El chilibolo que estás guardado en el espejo! ¡Soy así!